Espero que me complicó mucho esa lectura. Una persona que estuvo muchos años preso dice que se hizo escritora en la cárcel. Esos dos datos coinciden conmigo, pero no soy yo el autor de esta cita. Y dijo, y acá viene lo complicado, en el momento que me hice escritor, inmediatamente dejé de ser militante. El autor de esta expresión, lástima que no ha esperado, no ha sido Horacio, que lo conoce bastante, es el quien era, y tal vez siga siéndolo, porque ahí no hubo que cambiar al director de la biblioteca porque no perdió las elecciones del Frente Amplio, el que era director de la Biblioteca Nacional del Uruguay, que es un escritor llamado Juan Liscano. Y me preocupó, porque obviamente yo rechacé esa manifestación, es decir, yo no creo que sea incompatible ser escritor y ser militante, pero después, recordando además algunas cosas que yo le había escuchado a este hombre, en algunas charlas, veía no un rechazo de su pasado militante, un cuestionamiento, un quiebre, como se podría decir en términos madurales de la militancia, sino la idea de que eran dos lógicas incompatibles, la lógica de la militancia y la lógica del trabajo inspector. Bueno, esto es prácticamente algo sobre lo que existe un consenso fuerte en este momento. No era así en los años 70, no fue así en la mayor parte de la historia de los últimos dos siglos, incluso en la Argentina, los grandes dirigentes políticos de la Organización Nacional, más allá de lo que pensemos, de sus ideas y sus trayectorias, fueron todos intelectuales. Pero en los últimos tiempos, esta idea aparece claramente afirmada. ¿Y por qué cito todo esto? Bueno, porque nos parece que la sola existencia de Carta Abierta es una respuesta para esta manifestación de Juan Liscano. Y si no hubiera muchas otras razones, creo que bastaría con esta para decir por qué seguimos en Carta Abierta. Pero yendo a los temas que se han tratado hoy, me parece que no hace falta exagerar la significación política que tiene la sucesión de marchas y movilizaciones y actos de estos tres días. Y tampoco hace falta decir demasiado para comprender que en el resultado de este conflicto docente, como aquí también se dijo, se juega por un lado el futuro de la educación pública. Este es un gobierno que tiene una vocación de privatizar la educación pública, que no mucho más que en cualquiera de los gobiernos anteriores, sino también que el gobierno ha aceptado o tal vez ha elegido el conflicto con los docentes como de alguna manera el momento o el punto de resolución de un conflicto mucho más amplio. Está claro que después de lo que pasó con el DEME bancario, si los docentes firmaran también un acuerdo por encima de esos límites que le pone el gobierno, bueno, obviamente en esta situación, además del retroceso del gobierno en cuanto al consenso popular y del crecimiento de la protesta social, bueno, prácticamente no podría pensar que la política de contención salarial habría quedado derrotada. Dije, el gobierno lo aceptó o tal vez lo eligió. ¿Por qué? Bueno, quiero recordar que en la ciudad de Buenos Aires, donde este mismo equipo gobernó tantos años, siempre se arregló el tema de los docentes. Incluso llamaba la atención, ¿no? Durante el gobierno de Cristina, las veces que hubo conflicto, siempre Macri en la ciudad arreglaba. Se podría decir, bueno, es un gobierno que cuenta con más recursos que otros. Efectivamente es así. Pero también da la impresión de que el gobierno pensaba que el conflicto docente era un tema complicado, que podía tener demasiadas repercusiones negativas, una actitud intransigente del gobierno y entonces precisamente como era un distrito más rico, podía arreglarlo sin tanto problema. Es curioso como ahora es evidente que no han hecho ningún esfuerzo serio por arreglar. Incluso la gestualidad de ayer, que todavía no termino de entender exactamente en qué consistió esa propuesta, es una propuesta francamente ridícula. Es una propuesta para que no se pueda decir que hasta último momento no han convocado para negociar. Pero consiste en aumentar los 800 pesos, por lo menos a la mayoría, a la categoría más baja, por única vez. Y lo curioso es que en la nación de hoy aparece la posición del gobierno a través de declaraciones de los funcionarios de la provincia de Buenos Aires y dice otra cosa, que es un poco más razonable, no digo que sea una buena propuesta, pero es un poco más razonable. 800 pesos para unos, mil y pico para otros, dos mil para otros, pero no por única vez, sino para incorporar al salario y a cuenta de futuros aumentos. Bueno, me parece que no hay que ser demasiado eficaz para darse cuenta de que el gobierno de la provincia de Buenos Aires y Macri a través de él no buscó el arreglo, porque generalmente cuando uno busca el arreglo es al revés, se hace aparecer como estaba la propuesta más importante de lo que es y después cuando vos te sentás en la mesa de negociación y dices no, pero ustedes dijeron esto y ahora resulta que tal como hacen el cálculo más chico, acá fue exactamente al revés. Ofrecieron una porquería y después cuando aparece la información en los diarios resulta que no es, no digo que sea buena, pero es bastante diferente. Por otro lado, circula la consigna no aflojar, quiere decir que el macrismo considera que esta es una ocasión donde se juegan principios, cuestiones muy decisivas y que entonces hay que dar la pelea, no hay que aflojar. confieso que esto puede ser un poco preocupante y uno diría, pero ¿y por qué esta aceptación con espíritu tan deportivo y el conflicto con los docentes en vez de tratar de arreglarlo? Puede parecer difícil de explicar porque el gremio docente es un gremio poderoso, es un gremio que tiene una historia de lucha que ha conmovido a la sociedad, no sólo a los que pertenecemos a este campo popular y siempre hemos estado tan cerca de ellos, están la historia de la Carpa Blanca, por ejemplo, están los docentes desaparecidos durante la dictadura, están personajes como Alfredo Bravo, encarcelados y reivindicados por el gremio, y aparte es un sector en buena medida de clase media que también muchas veces puede ser, con el que puede identificarse mucha gente, para decirlo más claramente. Pero por otro lado, y acá en la Asamblea de Carta Abierta se dijeron muchas cosas en ese sentido, también sabemos que hay ciertas resistencias de sectores no pequeños de la sociedad respecto al funcionamiento de la educación pública, sobre todo en los lugares más pobres, de conurbanos, por ejemplo, y no es una novedad para nadie que mucha gente que por su nivel de ingresos debería mandar a sus hijos a la educación pública, no los manda, le cuesta juntar a veces la plata para ir a una escuela privada, y alega de que en la escuela pública hay muchos días de clase, algunos discursos pueden ser más o menos reaccionarios, según que lo hagan, y se llama lo que pasa que tienen demasiados beneficios, y entonces los docentes faltan, permanentemente se renuevan, y hay otros que dicen, bueno, simplemente hubo muchos días de paro y yo no puedo tener a los chicos en mi casa, lo que fuera. Pero evidentemente este gobierno, que no da un paso sin mirar las encuestas, ha tenido en cuenta que si está por un lado todo este potencial, este consenso, que nos permite ser optimistas en cuanto a la lucha de los docentes, también hay una situación a explotar que se esté descontento de algunos sectores. Nosotros no podemos hacer mucho más que lo que estamos haciendo, es decir, ir a la marcha del RONES, sacar la declaración que estamos sacando, salir manifestándonos, pero parece que es importante que tengamos en cuenta que aquí se juega en relación al conflicto decente también un tema cultural mucho más vasto. Se juega la cuestión de la educación pública y además, es como siempre política, acá no se trata de negar las situaciones que a veces provocan que la gente se manifieste críticamente respecto a la educación pública, sino ver quiénes son los responsables. Y obviamente los responsables no son los docentes que hace años que se prodigan, que cumplieron todas las situaciones que fue necesario afrontar, desde cuando los chicos iban casi inclusivamente a la escuela a comer en el 2001, hasta cuando fue posible encarar una política educativa más ambitiosa. Y me parece que tiene que, que es una tarea también que debe ser permanente nuestra, evitar que se contrapongan los tres ejes fundamentales que no pueden sino concebirse en común en relación con la educación pública, que son la mayor inclusión social, el respeto a los derechos y las mejores remuneraciones de los docentes, y en tercer lugar, el mejoramiento constante del nivel de la enseñanza, porque un elemento muy fuerte de crítica a la educación pública ha sido que el nivel de la enseñanza no es, que debería considerarse deseable y para eso se alegra, claro, con esta ampliación de la matrícula, y esto se dice también en relación con las universidades, con todas estas nuevas universidades, ahora cualquiera puede entrar a una universidad y eso baja el nivel de la educación. Pero, además de toda esta discusión con los docentes, yo creo que lo que pase esta semana, el resultado de todo esto que quede en la conciencia de la gente, porque en última instancia esto no es como los partidos de fútbol, que tienen un resultado prácticamente inesperable, va a definir mucho del proceso político de acá hasta octubre, porque ganar en octubre es fundamental para parar el proyecto de Macri, pero parar el proyecto de Macri es fundamental para ganar en octubre, esto no es un juego de palabras, porque las elecciones en la mayoría de los casos, no quiero formular las leyes absolutas, pero la mayoría de los casos no hacen más que convalidar una situación social práctica. Hay un humor social que se expresa en las elecciones, hay una sensación de la gente en momentos en que imagina futuros y momentos más ambiciosos de crecimiento, de expansión, de empoderamiento, y hay otros momentos como simbolizamos, en los primeros años 90, donde por el contrario parece que la derrota social impide hasta que el desarrollo de imaginación política. Entonces, si uno imagina una, que esta semana tenemos actos de la contundencia que creo que van a tener, pero imagina que como consecuencia de eso el gremio docente triunfa y que como consecuencia de esto la CGT le guste o no va a tener que tener posiciones más duras frente al gobierno, a mí me resulta mucho más fácil pensar que vamos a ganar en octubre, a pesar de que no está resuelto ninguno de nosotros los problemas, cómo se arma el frente, qué va a pasar con Cristina, todo eso sigue existiendo y es muy importante, pero si me imagino la situación contraria y lo dijo Girotti al principio, si se repitiera lo que pasó en los 90, donde hubo una resistencia sindical al principio que fue derrotada, porque las grandes empresas privatizadas como Telefónica y Aerolíneas hubo respuesta sindical, pero esa respuesta sindical le pasaron por arriba y eso le garantizó al gobierno no sólo poder seguir con las privatizaciones sin muchos problemas o casi ninguno, sino le garantizó también cuatro años de cierto consenso político, ¿por qué? Tomemos que en el 91 más o menos el momento culminante de las privatizaciones venimos por ganar la elección del 95, no estoy diciendo que esto vaya a ocurrir, pero estoy diciendo que hay que pensar el momento de la lucha social y el momento de la lucha política y la construcción del frente como dos procesos muy vinculados y esto nos va a permitir también a lo mejor resolver algunos problemas que parecen difíciles o por lo menos a nosotros nos plantear a veces algunas contradicciones, queremos un frente muy amplio, pero ¿cómo hacemos para que en ese frente muy amplio no se nos metan todos los tránsugas? Bueno, me atrevo a decir muy fácil a pesar que yo no es un poco pedante, si nosotros tenemos acá un proceso de lucha social de aquí hasta las elecciones va a ser muy fácil distinguir quiénes entran y quiénes no entran y no los vamos a tener que elegir nosotros, se van a elegir ellos solos, porque si nosotros tuvimos una serie que consecuentemente por las razones que fueran apoya estas movilizaciones bueno, nos resultaría más natural pensar que algún dirigente de la CGT pudiera tener alguna candidatura o algún lugar o alguna forma de participación en el frente, ¿no es cierto? Si en el peronismo por supuesto las cosas no son tan fáciles en política, a lo mejor puede ocurrir porque cierto grado de oportunismo siempre existe, ¿no? Y entonces puede ser que haya algunos que hagan campaña en contra de macrismo y después prestigiarlo de algún modo con eso termine siendo candidato de frente renovador. Bueno, no digo que eso no pueda existir, pero de cualquier manera lo que estoy señalando, lo que realmente importa es que si hay una profundización de la lucha social el problema del frente también se resuelve de una manera mucho más clara. porque por sobre todas las cosas ¿qué es el frente? Es la convocatoria a la unidad, a la acción común de todos los que enfrentan este modelo del macrismo, esta política que está destruyendo a la Argentina desde tantos puntos de vista. Entonces, yo creo que por supuesto que va a haber que ir resolviendo ciertas cuestiones que no son simples pero que yo pienso que tampoco parecen de resolución imposible. El problema más serio que es el de Cristina me parece que no lo vamos a resolver nosotros ni en general la militancia kirchnerista porque si Cristina dice que es candidata me parece tan obvio que nadie que se diga kirchnerista puede oponerse a la candidatura de Cristina no veo que haya mucha discusión y si Cristina piensa que no tiene que ser candidata por esas razones o Cristina no puede ser candidata bueno evidentemente ese es otro problema que será complejo resolver pero de cualquier modo a mí me parece que el Frente en última instancia coincide en tener la claridad política suficiente como para ser dos compatibles dos cuestiones que en principio no son tan fáciles de compatibilizar una la reivindicación de los 12 años de Néstor y Cristina y nuestra plena asunción como militantes kirchneristas y por otro lado el logro del Frente más amplio que sea posible porque eso es lo que nos garantiza el triunfo no estupre y entonces no nos sirve y no sería correcto ni pensar un frente amplio que supusiera la dilución del kirchnerismo porque no sabemos qué programa tendría ese frente no sabemos qué política tendría ese frente no nos daría ninguna garantía de revertir este proceso ni tampoco sería correcto sería interesante sería valio pensar que en una abrotelamiento de los propios porque obviamente ahí es donde tenemos más seguridad de que estamos todos de acuerdo pero me parece que a mí no tampoco llegaríamos a la victoria de octubre nada más de la victoria de la victoria